Belky, bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas, qué gusto tenerte aquí conmigo. Siempre, tú tan especial, muchas gracias. Corazón, ¿cómo así que vas a hacer una súper convención de modelos que de todas las agencias pueden participar? Escuelas, agencias, academias, periodistas como tú, productores audiovisuales, agencias de publicidad, modelos independientes y las que tienen contrato de exclusividad, bienvenidos. Esta convención lo que busca es que todos los apasionados por esta industria de la moda, el entretenimiento, la confección y el modelaje estemos ahí para llegar a un acuerdo, porque es que a veces siento que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías han llegado, pero nada de eso nos va a reemplazar a los que nos hemos formado y sabemos que esta industria requiere y además requiere muchísima inversión y somos los que generamos mucho empleo en Colombia. Cuéntame qué actividades van a ser, hay conversatorios, hay pasarelas, ¿qué van a ser? Sí, me gustaría que tuviéramos contigo un conversatorio sobre ese contenido de entretenimiento que entretiene, inspira y educa. Y sobre todo que he conocido tantos años la transformación de las modelos, cómo las veían antes, cómo las ven ahora. Sí, es que ahora ellas dicen que son influenciadoras, pero la que no se ha formado, entonces también la eligen para estar en varios desfiles y yo digo, pero si ni siquiera sabe caminar, no es que es influenciadora, ¿de cuándo acá? Si en mi época tocaba durar unos años en una escuela estudiando, pero eso se nota, ¿sabe? Se nota en el momento de dirigirse hacia un diseñador, de presentarse en un casting. Así que yo invito a los directores de escuelas, que son mis colegas, que por favor sigamos manteniéndonos en esta sociedad que necesita valores. A través de la moda podemos compartir muchos valores éticos y morales, así que inscríbanse. Cuéntame, ¿cómo son los modelos ahora? Lo que yo he visto es que también hay modelos andróginos que pueden servir de ropa para mujer y para hombre, las chicas trans, ¿cómo se da la inclusión en el modelaje? Es que la inclusión no tiene que ser un término político, yo creo que debe ser como un estilo de vida, como muy de respeto hacia los demás, pero tampoco podemos exigirle a la industria que nos tiene que admitir, porque si hablamos de inclusión, también por mi caso, siendo una mujer de piel oscura, a los indígenas, a todas las personas les decimos, no pidan que los incluyan, ya ustedes están en la sociedad, tenemos que ponernos a hacer cosas, tenemos que proyectarnos hacia una sociedad que necesita reconocer su verdadera esencia como raza humana que somos. En esta convención es solo para mujeres, de 14 a 35 años. Ay, lo máximo, buenísimo. Cuéntame, ahora que me encantan los chismes, ¿qué pasó con María la Caprichosa? Que ibas a quedarte protagonista y al fin que no, que siempre no, ¿qué pasó? No, no sé, pero mira, es que como en todo casting, mi Carlos, uno presenta casting una vez, hace callback otra vez, otra vez y otra vez, hasta que ya define el director quién es el que tiene el perfil para eso. Y no, me sentí muy feliz del resultado, participé como parte del elenco, ojalá que la novela salga pronto para que la puedan ver, y nada, mientras que a mí me den la oportunidad, yo soy súper agradecida. Bueno, pero hablaste con María la original, ¿qué te dijo? No, me llamó mucho la atención su historia, ¿sabes? Además que ella quiere estudiar en Harvard, quiere ser abogada, y yo también quiero estar en Harvard, entonces teníamos como muchas cosas en común, nos encantan los turbantes. Yo dije, la voy a llamar un día de estos, sí, porque quiero sentarme con ella a tomar un café. Con muy pocas personas yo tengo esas ganas de decir, me siento a tomar un café, y ella me parece que es una mujer muy resiliente, muy interesante, y creo que vale la pena que todos conozcamos su historia. Bueno, ¿y qué personaje tienes ahí? Tengo el personaje de una mujer que recibe a María cuando llega a Medellín, pero esta mujer renta cuartos, tiene como una casa de varias habitaciones, y le renta a la gente que viene de su pueblo a buscar oportunidades. Entonces, creo que es una buena persona y le ayuda muchísimo a la gente. Entonces, va muy relacionada conmigo también, porque tiene un don del servicio muy presente. ¿Y cómo fue volver a actuar? ¿Volver a estar en un escenario con un director? Ah, me encantó, un director súper joven, ¿sabes? Todo el equipo de él súper joven. Me gustó muchísimo, quiero volver a actuar, pero quiero hacer comedia. Ojalá que algún día me llamaran para hacer comedia así súper divertida, porque veo que me fluye muy bien también. También me gusta mucho el drama, pero creo que va ganando. Entre el drama y la comedia me quedo haciendo comedia. Ay, buenísimo. Ojalá que llegue un personaje así espectacular. Pues, corazón, invitemos a todos a que lleven sus modelos, que son agencias, o si son chicas que me están viendo, que nos están viendo, ¿qué deben hacer para entrar en este evento? Mira, 313-569-1011 o escríbanme a mi cuenta de Instagram. Belky, estaba viendo la entrevista con Carlos Ochoa. Quiero participar en tu convención de modelos. Soy modelo independiente, tengo contrato de exclusividad. Conéctame inmediatamente con tu booker, porque yo siempre llamo directamente al booker encargado. O estoy estudiando en una escuela, me gustaría que mi director fuera. Es que yo me imagino como una selección de, como una Copa América, ¿sabes? Como que vengan diferentes escuelas con sus delegaciones, todas queriendo competir en fotopose, pasarela, que es mi fuerte. Quiero que nos enfrentemos entre escuelas y agencias, pero para dejar sobre el escenario eso, que la moda, el entretenimiento y el modelaje, sí generan oportunidades y que le demos la oportunidad a otras chicas nuevas para que empiecen a trabajar en la industria, que vengan scouting internacionales y, ¿por qué no?, que firmen contratos para viajar, para trabajar afuera del país. Eso es lo que quiero hacer. Por eso, pues muchas gracias por todo tu talento. Me hubiera encantado verte en María la Caprichosa, pues quedó Karen Inestrosa. Ah, de protagonista. Quedó Karen Inestrosa, pero bueno, sobre el casting no se puede hacer nada. Enviémosle un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Miren, un abrazo a todos mis seguidores y a los seguidores de Carlos Ochoa, porque los compartimos, porque yo también le quiero decir a los míos que Carlos es un súper periodista que está pendiente de todo. Yo no sé cómo se entera de tanta cosa, porque tiene muy buenas fuentes. Así que ustedes síganos y van a estar enterados de todo lo que pasa en esta primera convención nacional e internacional de modelos, escuelas, agencias, academias, productores, periodistas, porque aquí amamos el entretenimiento. Hasta la próxima, soy Carlos Ochoa.